Aquí se nos habla de tema netamente constitucional. Estamos a las puertas de una consulta electoral en la cual ya las huestes ideológicas de un movimiento y de otros sectores están prestos para decir qué es lo que se tiene que hacer en función supuestamente de mejorar la constitución de la República del Ecuador. Pero, ¿eso será lo que buscan o simplemente será lo que buscan? Lo que buscan es medir fuerzas en función de determinar cómo está el voto electoral del ciudadano ecuatoriano para los eventuales o las eventuales procesos electorales que de aquí en adelante se puedan desarrollar aparte del tema de la consulta y del referéndum que se va a desarrollar. Entonces, mi preocupación es en ese sentido. Si queremos hablar de tema constitucional, tenemos que ir a la doctrina de qué son los que nos están preguntando a través de estas 10 preguntas o qué es lo que se intenta hacer. Yo lo único que he observado, ya en el aspecto de la palabra política que se está difundiendo a través de los medios de comunicación dentro del territorio o del Estado ecuatoriano, es una parcialidad o una ideología política. No es doctrina constitucional ni constituyente. Son pocos los ciudadanos ecuatorianos que emiten criterios en función de que, por ejemplo, el tema de la pregunta de los toros o de los juegos de azar, eso ya es nivel de conciencia de cada ciudadano ecuatoriano que es valedera esa precisión, porque si nos ponemos a centrar esa opinión para analizar doctrinariamente, entonces tenemos que retornar a la costumbre de lo que han sido los aspectos culturales, los aspectos de convivencia de la ciudadanía ecuatoriana. Y cuando habla de la ciudadanía significa de los pueblos ancestrales del Ecuador o del territorio ecuatoriano que han habitado y que siguen habitando. Entonces tenemos que centrar esa doctrina. Y cuando se habla de conciencia significa el nivel de aprendizaje y de cultura y de educación que tienen ahora los ciudadanos ecuatorianos para determinar. Ahora, ¿cuán positivo significa separar un poco lo que ha sido la costumbre ancestral, por ejemplo, el tema de los toros o la lidia de los gallos y algo más que se da en la sociedad ecuatoriana? Y decir, bueno, conscientemente, ¿continuamos manteniendo esta estructura de juegos o simplemente ya le vamos poniendo características de civilización de acuerdo a lo que es la ley natural y de acuerdo también a lo que es el proceso de civilización de los seres humanos? Entonces son cosas que debemos irlas comprendiendo y entendiendo. Hoy entiendo que únicamente la discusión es aspecto netamente político e ideológico. El doctor Pablo San Martín, a ver, mi pregunta estaba encaminada, pero yo una vez ubiqué donde estamos, para luego mejor para irnos ubicando en lo que corresponde a la ciudad de Loja. Pero, ¿usted cree que el pueblo ecuatoriano conoce y sabe el contenido de cada una de las preguntas? Le digo por experiencia propia. En un determinado colegio que tuve el gusto de visitar a sexto año de colegio, y les preguntaba, ¿sexto año de colegio? Que si saben y conocen el contenido de las preguntas, créanme, no saben ni cuántas son las preguntas, peor el contenido. Entonces ellos mismos se preguntaban y decían esto, si nosotros no sabemos, bueno, la parte rural, el sector campesino, ¿cómo va a saber esto? Entonces allí, ¿cuál va a salir beneficiado con esta consulta? Por eso es lo que yo manifiesto, o sea, ¿entramos en una campaña electoral política o entramos en una campaña de conocimiento de lo que es el aspecto doctrinario constitucional en este momento? Porque ni siquiera ella es constituyente, porque la constitución se la redactó en Montecristi. Y allí debió de haberse analizado doctrinariamente la parte constituyente para el Estado ecuatoriano. Hoy estamos hablando del tema doctrinario constitucional. Y en esa ocasión me preguntaban los estudiantes de colegio, había licenciado, pero, ¿qué vamos a aprobar? Díganos, ¿qué vamos a aprobar? Y yo también le preguntaría a usted, ¿qué vamos a aprobar? Son aspectos netamente esenciales de función de estructura del Estado como también del tema de gobernabilidad. Estructura del Estado, poder judicial, lo que hoy se llama Corte Nacional de Justicia. ¿Queremos una justicia estructurada de acuerdo a lo que son las independencias de los poderes de un Estado moderno y civilizado o simplemente buscamos, ¿qué? ¿Alterar lo que está en la Constitución de la República del Ecuador? Supuestamente la independencia de los poderes de los Estados o de los poderes de un Estado. ¿Usted cree que, con esta consulta, va a haber independencia de poderes? Yo me pregunto, ¿la letra que está escrita en las preguntas apunta a eso? ¿Lo entendemos como podría insertarse después en los textos ya constitucionales o de orden a los cuales nos están preguntando jurídicos? ¿Eso sería correctamente? ¿O cuál es la base doctrinaria doble? No la primaria, sino la secundaria. Porque hay los anexos, y los anexos dicen muchas cosas, que podrían cambiar no solamente la estructura constitucional, sino la estructura de un Estado y también la estructura de una nación que podría alterar parámetros de convivencia mundial. Pero sí, Pablo, Pablo San Martín, con respecto a que usted se merece, el análisis es muy, muy mesurado y muy centrado. Pero en cambio, los mismos constitucionalistas, conocedores, dicen que es anticonstitucionalista, esta consulta. Entonces, ¿cómo se explica esto? Pero es que eso es lo que yo manifiesto. O sea, ¿entramos en aspectos doctrinarios constitucionales o simplemente entramos en aspectos coyunturales de una parafernalia política? Que es muy diferente. La parte política es la que permite ensamblar lenguajes mediáticos o escritos o de cualquier orden para que el ciudadano ecuatoriano o un ciudadano de cualquier Estado se interese en la posibilidad de quién va a ejercer la gobernabilidad o el ejercicio administrativo y también económico de un Estado. Pero el Estado tiene fines y objetivos muy claros que están dentro de los principios constitucionales de cómo se estructuran los Estados. Y debemos de respetar también lo que ha sido el constitucionalismo del Ecuador durante estos últimos años, 30 años, y también de lo que ha sido la fundación de la República. Siendo usted un representante directo del Colegio de Periodistas y la experiencia y el conocimiento que tiene usted, ¿esta consulta para usted, como presidente del Colegio de Periodistas, para usted, ¿es constitucional o no es constitucional? ¿Para usted como presidente del Colegio de Periodistas? La consulta es constitucional porque está dentro de la Constitución. ¿Tan parada? La función de las preguntas y el esquema y el andamiaje de la espiritualidad de las mismas es la que debemos de preguntarnos. Pero sí es lo que necesitamos para estructurar la... La doctora Nina Pacari, en cambio, elejó un informe y ni siquiera fue considerado. Porque ella, parece, justamente, ella tenía el concepto que eso no pasaba, era anticonstitucional. Pero no analizaron, en cambio, los señores miembros de la Corte de Con Madrid se valieron de otro informe. ¿Cómo se analiza? Pero lo que pasa es que se analiza de acuerdo a los intereses de quienes están al frente y en función de responder lo que dice un cuestionamiento que se llama consulta que está dentro de la Constitución. Yo me estoy centrando en lo que dice el articulado o la norma constitucional de que el Presidente de la República y los ciudadanos ecuatorianos pueden consultarse sobre temas y pueden también solicitar la reforma de la Constitución, pero respetando los caminos y los procedimientos que establece la Constitución. Eso es constitucional. ¿No se han respetado los procesos? Pero, no, el proceso está respetado. ¿Por qué? Ejerce el derecho constitucional de una consulta. Pero lo que altera es el contenido. El contenido y la frase escondida. Por eso yo he manifestado en algunos medios de comunicación. Hay textos subliminales dentro de las preguntas que no fueron cuantificadas correctamente por los señores que deben y tienen el deber de hacer respetar la norma constitucional como es la Corte Constitucional. Si ellos no entendieron que la Constitución es la primera fuerza jurídica y de razón para cualquier ser humano que esté como juez de esta institución, de esta alta institución, entonces, ¿cómo nos pueden a nosotros cuantificar o simplemente inquirir que respetemos lo que está establecido en la norma constitucional? Y que respetemos significa esto de la consulta. La consulta en este momento, por las preguntas tal cual están direccionadas, no debería de ser cuantificada si es que queremos modificar o simplemente perfeccionar la Constitución. ¿Por cuánto? Pero...